bienvenido mi gente que lo que con que lo que bienvenidos un vídeo más de el tenemos la pampara hoy mi gente como están bienvenidos un vídeo más un saludo volver a hacer vídeo repetidamente ustedes están compartiendo mi gente hoy le quiero enseñar cómo se hace el boss hc de nivel 6 que hace el nivel 6 así que quería compartir con ustedes estos estos vídeos lo voy compartiendo el nivel que tiene esta dungeon de hardcore expedición y voy a compartir con ustedes para el que no sabe vaya comenzando a hacer cada voz es diferente cada voz tiene un ataque diferente y hay que usar una build diferente sea para matarlo pero la de esquipeo es la misma así que no olviden suscribirse darle like y compartir si estás interesado puedes unirte en el cartel de cali que está abierto una vez más que tenemos tenemos alianza todos son hispanos no es así para que no me pregunten alianza tenemos más de 12 h o disponible para acceso estática tier 7 tenemos mapa 8 mapa 7 6 y como alianza tenemos nuestro primer mapa también así que puedes unirte a nosotros la tasa de nosotros es 00 tasa pero se paga un semanal de 700 cada sábado lo que el sábado el viernes yo te medio loco pero yo sé que es un semanal ok tenemos un semanal chicos simplemente tasa al cero y un semanal para que para evitar que el que venga solamente a farmear se den como se quejen de que no que fulano farmea y no hace nada no aporta no 700 y a jugar las cta son full obligatoria hasta ahora pero se va a una actividad al día mínimo tienes que participar en una de las actividades del gremio mínimo hacemos a balonianas y otras cosas más bueno ya para no jartarte te dejo con el vídeo de hoy que es la hc nivel 6 chao chao suscríbete el disco está en la descripción del vídeo del cartel eso con un grupito un horario toque de queda nítido bueno esto es acá no le puede llegar a la vista hasta que el tanque termine ser el pulso donde le pegaste antes la ordenaste el pulso al tanque y te van a dejar morir aunque es medio medio así que no pidas mucho yo ni a comer déjame comer en estos level no se puede conseguir gente muy pro porque en realidad el pulso se levanta a estos tres se junta a aquellos tres y se los va a sacar de arriba pero bueno es lo que hay bien ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No pegue! ¡No pegue! El cine le está pidiendo full más grande, ¿no? Sí Sí, sí, porque el tanque se está haciendo go Uy, que estamos full IP, loco No te olvides de famiar gotas, ¿sabes? Sí, yo lo hago, eso fue lo que hice cuando... Camiar, camiar gotas full No te confíes porque después te vas a picar Y bueno, no es malo a las monedas, se da 400 de monedas, 120 Venga Ah, bien, venga Después ya cuando pasemos los pruebas No sé qué va a ser este tanque Ojalá habla todo No, no, está apaveando un poco más de bebé ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Coño, sí, ¿cómo está Will Boy? Frost, me siento más cómodo que el nunca, loco Sí, sí, voy a tener aquí con lo que yo ¿Qué fue? ¿Tankers? Ah, debe ser Debe ser para que haga el cofe No, está preguntando ¿Podemos skipear? Bueno, dale, skipeamos Skipeamos hasta el puente Es decir, skipeamos hasta el puente ¿Qué usan primero? No, no, no van a skipear ¿No van a skipear? No sé qué va a hacer No, 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 no No, porque el tanque está reuniendo ¿Qué? Efe Este no va a skipear No No, 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 no ¿No es skipear? No, no, no No, el tanque no se ve Él preguntó si tenía No, déjame decirle que el tanque no tiene experiencia No, él le ha preguntado No, no, él preguntó si vamos skipear nomás Oh, ok No, no, skipeamos hasta el puente Si quiere Ponerle skip Puente No sé cómo se describe Puede tener Bueno Vamos ya Primero Para el equipo Tienes que activar primero la W Tirás el dash La W D Tirás el dash Y la F Exacto, Mateo Y tienes la R por si acaso Claro Y acá esperamos Buena Buenísima Bravo Bravísimo Mateo, sí Y yo tener Está bueno Me faltó traer Me faltó traer maná Poción de maná No, el casco Me imagino Ah, pues vámonos todo Yo pensé que iban a llegar a tanque Qué sé yo Yo metí el tanque Ah, ya Talla Cuidado 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 Que tenga la De Colda No tienen Colda Los animales No tienen Colda No tienen Colda Si, si, si Ah, F Sin querer Lo tiene mal F No Te dije Si, ahora Tío, no Me lo tiene mal Tío, que no gana Mucha cara La Tana Reparada Ay, ¿A dónde Mierda? Tienes que tirar acá Nunca hice Mezquías Sin entender Acá Uh, 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 uh La W para qué está? ¿Y el tanque? Ah, está aquí Sí, está aquí Listo, decile que acá empieza a matar Porque si no, no vamos a llegar ¿Vamos a sacar o no? Sí, sí Ya, vamos a catar Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar Valvo, vamos F Vamos a hacer el mapa completo Dice Tenemos un mapa de nivel bajo Claro Sí, sí Se le da la idea Pero quería kippear No sé No sé para qué Pero F ¿Aquí? Claro, pues si no Estos mapas no rentan Si no los de completo No A ver, tira botas Que están pegando Sí Uuuh, penudito tier 5 Es que lo que espera el tanque Una invitación, eh Para el party Pero ni yo, ni yo Soy tan malo, loco De tanque Uuuh, mira el tío El procurado Mira cómo come Ah, mira cómo come el daño Ay, Dios Ah, mira cómo come el daño Ay, Dios Que me están siguiendo Alba, pendejo Fuck, fuck, fuck Ahí, tira, tira Tira el video Ahí Él enganja, cabrones No me voy a explotar con esos cabrones Yo con 1700 Casi 1800 dipenso Me van a venir estos cabrones Con mierda No sabes que yo vengo del cartel de Cali De Pablo Escobar y toda esa gente Cabrón Jajajaja Muere Que pan para mi gente Eso es lo que se llama un tanque cubaba De jabón Jajajaja Loco ni yo De tanque, ¿viste? Ah, es que tiene 1463 Ay, para qué dicen que va a 1700 Me dijo 1700 Se están que va a reparar, coño Te lo digo porque 1700 No sé qué, Mickey Bueno, el tema es subir Después conseguimos más gente Mejor Si Con un mapita 7 Me va a caer por aquí Uh, una mochila Estas mochilas le dan pila aquí Así es como se aprende Muriendo Vamos, tanque, vamos, tanque, vamos, tanque Dale, tanque Opey Yepa, ampara Nivel 6 ¿Nivel 6? Sí ¿Y el boss? ¿No lo vamos a hacer? ¿Le llegó la notificación de uno que se quiera un día de gremio a un suave? Sí, me llegó ¿Y esos tesoros que están hallando en los focos? ¿Qué tal? Tiene un millón de fama Eh La capita 3 ¿Me la quieren robar la capita? No hicimos el boss, ¿no? No, no, no Opa Va, en el piano Ese del barril me quilla, mío Se me la monta a mí, ese tipo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No tiene el agro del arquero Mierda Ay, vienen por el pendejo Cáteres, cáteres, cáteres Sí, sí, sí Está cayendo medio mundo a mí Pendejo que no soy Va, de ahí ¿Te vieron cara de nuevo? Sí, me vieron cara de nuevo Estos palomos Yo tengo la pampara Aprendía ¿Qué es lo que dice que es ello? El agro se está quejando de que nosotros O sea, pero que él tiene que controlar su agro Claro, no peguen, no peguen No se acerquen, déjelo, cagado Ah, está pegando, creo, el healer Déjelo, déjelo, no peguen Déjelo, déjelo, no peguen No peguen, no peguen No peguen, no peguen Ahora, cuando salte Yo mayormente empiezo a pegar cuando le salta Y lo tuneé ahí y empiezo a pegar No, 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 no Este boss sabe cómo se hace Este boss te tira un flechazo que no lo puedes activar, nada Solamente tenés que activar la habilidad de la daga para curarte La daga tiene que evitar la pasiva que cura Y tenés que, cada vez que te tiras el flechazo, apretas la E y le empezás a pegar y te curas Solamente eso Y después no pisar unos charcos de fuego que dejan en piso, no lo tenés que pisar La daga, pero yo no he traído ninguna daga Es aquí Cierta el boss Ah, está truñando Es tu tigre de que querés Pero y qué es lo que espera el tanque, es una invitación, eh Lo que pasa es que queda 21 minutos igual No, acá va a cambiar la de nuevo, eh Claro, tienen tiempo, es sobre Si vos, quizás el coso, el charco ese, no matás a todo Pero tú dices que me tengo que curar, Kou Con la E Te tiras la E de la daga Primero le das a la E de la daga Y luego atacas Que cada vez que tú lo ataques Te va a dar vida Ponete la... No, no, no hace falta que ponga la charqueta de invisibilidad suave Oh, mírame Eh, jefe Soy nuevo en esto Pero, ¿cuál daga? ¿De qué daga te referías? ¿No trajiste daga? Oh, no trajo Bueno, entonces no pees, no pees No pees No me tiro bomba tampoco No, nada, nada Porque te va a atacar y te va a salir Y si me pongo una chaqueta de invisibilidad con la bota Si te querés arriesgá, pero... Fíjate, si a veces el killer no te cura, a veces Por eso Pero te va, si quieres pegar, te va Se va a atacar el bicho y... Lanzó veneno Bueno, bien Cuidado con el charco, cuidado con el charco Que este meme va a querer troll y alta A ver, no pises eso Si, si, me quité lo más rápido posible Es que justamente estaba el tanque ahí cuando... Si, el tanque lo tiene que sacar ahí Si, eso fue Que cuando el tanque no lo sacó Ay, tengo miedo de entrar con él El tanque no lo mueve de ahí, ese cabrón Ahora sí, ya me llené Lanzó veneno después de este Coño Vamos a matarlo lo más rápido posible Porque Me está trolleando, sí Cuidado, cuidado en el tanque Cuidado, cuidado Está trolleando Va a trollear el tanque No, tío El tanque se está comiendo todo, loco No, va a trollear el tanque Cuidado, sabe, te va a matar De vuelta, te va a hacer cari ¿Cómo te lo mueves? Las botas esas que traje yo También sirven para acá La que tiene el salto Y tiene el escudo Mira, lo tiré para donde no era F Y el tanque no lo saca de ahí, loco F Sí, sí Gracias a los santos Está muerto Ay, no, no, mal Está acá de ahí No, y uno como está muy loco Ahí me dio una ya también F La flojera Ok, en fin Ok, en fin Ahí, si Y in Té